a través de esta señal de SCD, nuestra sociedad chilena de autores, y en esta Feria Pulsar 2020, que afortunadamente puede estar presente a través de estos milagros de las redes sociales, en este caso online, junto a ustedes. Qué bueno poder saludar primero a todos nuestros colegas, autores, compositores, cantantes, músicos, que lo hemos pasado bastante mal con esta pandemia, que Dios quiera pronto tenga solución para que podamos volver a trabajar de manera normal, porque lo echamos mucho de menos y sé que muchos de nosotros han pasado momentos realmente difíciles. Así que lo primero es un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes y al público en general. Gracias por estar con nosotros. Tengo la suerte y agradezco mucho a SCD, quien me ha pedido que converse, más que entreviste, a un par de mujeres sensacionales, hoy y mañana. Hoy comenzaremos con una grande, una grande, grande, de todos los tiempos, querida como pocas artistas nacionales, querida por su simpatía, por su humildad y especialmente reconocida por su talento. Vino desde San Felipe hace ya muchos años, pero a ver, suerte en Santiago y se convirtió en figura internacional. Hoy conversaremos con Palmenia Pizarro. Palmenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, José Alcedo, qué gusto de escucharte y de verte, aunque así es la distancia, pero me da una alegría grande, de verdad, de estar conversando contigo. ¿Sabes una cosa? Que esto que ha pasado con la pandemia nos tiene a todos separados, entonces es terrible esta situación. Que no nos podamos ver, no nos podamos abrazar, saludarnos con un beso, como hacíamos siempre. Sinceramente es muy triste lo que está pasando. Es verdad. Y yo lamento profundamente. ¿Te ha pasado, Palmenia, te ha pasado con la familia? ¿Has podido ver a tus hijos, a tus nietos, en fin, estar cerca de tu gente? ¿O has tenido por un tiempo que estar sin verlo? Perdón, Andrés, no he hecho perder la entrevista porque no había apagado el teléfono, ¿ves? Andrés, por Dios. Disculpen toda la producción. Con el vídeo, digamos, salgo por la preocupación de hacerlo bien, ¿ves? Andrés, Andrés, lo estamos viendo. Él está de camarógrafo, entonces también es difícil. Si permiten, por favor, tiene que bloquear la señal, ¿ya? No, no, tienen todo el tiempo del mundo. Mira, tenemos que hacerlas todas, tenemos que ser de camarógrafo, cantar a la distancia. Así es, estamos haciendo de camarógrafo, estamos hablando a distancia. Es así, de verdad, esto es impresionante. Sinceramente, José Alfredo, tenemos que de alguna manera vernos, de alguna manera sentirnos juntos. Es terrible el estar solo, ¿no? Así es. Por lo menos estar solo totalmente. Mira, mientras que yo tengo a Andrés conmigo, pero de todas maneras llevamos más de un año con esto de que estamos así aislados total. Sinceramente, te digo, es para mí una gran pena. No podré ver a la familia, no podré estar con la familia, no podré estar con mi hija, que te adora, mi hija te adora tanto. A Miriam. Es fanática tuya, tú lo sabes, toda la vida de los 10 años, que siempre fue fanática tuya, mi hija. Así que de verdad, estoy contenta de estar contigo conversando, José Alfredo. Gracias, muchas gracias. Para que la gente sepa, una amistad hace muchos años con Palmenia. Ahora podemos retomar, ya está solucionando el problema, Andrés, ¿ya? Ahí está escuchando bien. Sí, te escucho perfectamente. Eso es lo bueno que puedes escuchar bien, ¿ves? Siendo muy chiquitita Miriam, yo fui a tu casa. Está buen listo, ¿eh? Ya. Para conocerla. No sé si me está escuchando, Palmenia. Te escucho bien, gracias a Dios. No, lo que comentaba yo, Palmenia, es que siendo muy chiquitita Miriam, que hoy día ya es toda una mujer, yo fui a tu casa para conocerla. Y ahí estuve contigo hace muchos años. De acuerdo, cuando cumplió los 10 años, yo te pedí que fuera a acompañarla. Casi se mueve. Mira, mira esa foto, mira. Ahí está la foto, ¿ves? Está la foto ahí cuando ella era chiquita. Su sueño era que José Alfredo estuviera con ella en su cumpleaños. Y yo te lo pedí, se lo cumplí. Ahí está. Sinceramente, porque... ¿A tu mamá también o no? A tomar 11 con ella a cantarle el cumpleaños feliz con su torta, ¿me entiendes tú? ¿Quién más? Fue un momento mágico para mi hija, de verdad. Mágico, mágico, fue lindo. ¿Quién más está en esa foto, Palmenia? Sí. ¿En esa foto? ¿La ves? Esa foto es de la casa, ¿me entiendes tú? Ahí estamos, estamos todos. Mi hija no la veo porque como era tan chiquita. Ahí está de pie al lado tuyo, ¿ves? Y está Sandy, mi amiga también. Qué linda mi amiga, que en paz descanse. Y está mi mamá también. Y tu madre. Era un cumpleaños muy especial para mi hija, lindo de verdad. Correcto. Oye, Palmenia, vámonos un poco atrás en el tiempo, el almendrano. Vámonos para atrás, no más. De San Felipe, un viaje largo para atrás. Cuando comenzabas, partiste cantando en la radio de Aconcagua, ¿no? Sí, yo empecé en la radio Aconcagua y yo inauguré la radio Aconcagua. Cuando la radio partió como radio Aconcagua, yo la inauguré. La radio quedaba en el edificio frente a la plaza, entonces ahí estábamos cantando y inaugurando la radio Aconcagua en San Felipe. Por primera vez teníamos una radio y estaban de visita también los hermanos Arriagada. Así que también cantaron ellos. Y fue una sorpresa muy linda porque, mira, conocí a Jorjito. Yo le decíamos Jorjito porque era el más chiquito de los tres. Cantando con una voz ya femenina, con un soprano, ¿me entiendes tú? Cantó el Ave María, fue impresionante, de verdad. Y los hermanos Arriagada cantaban precioso, ¿me entiendes tú? Grandes amigos. Muy bien, empecé una gira. ¿Tú qué edad tenías ahí? ¿Catorce años? Yo tenía quince. Ya se va por casarme, ya iba a meter las patas, ¿me entiendes tú? Oye, Palme, la familia Gress eran los dueños de la radio, si mal no recuerdo. La familia Gress González, sí. Don Carlos Gress, el papá le pidió, el papá no me acuerdo, pero Carlito Gress después siguió siendo el dueño de la radio y Carlito siguió manteniendo la radio. Y ahora la tiene Eugenio Cornejo, ¿ya? Carlos Gress. Acabo de saludarlo porque estuvo el cumpleaños de mi ciudad. Entonces estuve saludándolos a todos y saludando mi ciudad también por el aniversario, porque son muchos aniversarios, ¿me entiendes? Más que Santiago. Don Carlos Gress, no se olvida, Palme. Don Carlos Gress no se olvida de ti y de ese momento. Era chiquito él también porque su padre era el dueño de la radio. Era jovencito, claro. Quiso recordar ese momento. Ay, qué lindo, mira tú, qué lindo, ¿no? Gracias. Se va a convertir en una gran estrella cuando recién tenías quince años. Un poco en resumen es lo que dice la radio. Sí, es que yo venía de los diez años y yo estaba viviendo a Santiago. Yo cantaba en la radio corporación, se llamaba el programa. Yo también soy artista, ¿me entiendes tú? Entonces yo ya me quedé artista ya. Cuando me hicieron la audición, me dijeron que viniera a dar una audición. Yo vine y canté ahí con el público y fue tan lindo lo que pasó que realmente me dijeron de inmediato que yo quedaba. Quedé en el concurso y lo gané después que pasó el tiempo. Después, como yo tenía en ese entonces diez años, a los once años seguía todavía cantando en la radio corporación en un programa de folclore. Porque yo siempre canté música folclórica. En toda mi tierra es de folclore, ¿me entiendes tú? Allá están los huasos verdaderos, los huasos que sí son huasos, ¿no? Entonces resulta que yo cantaba tonada. Entonces me metí al concurso folclórico y también lo gané. ¿Y te tienes que venir a Santiago? Me estaba ayudando mucho, mucho. Porque después seguí concursando acá en Santiago, en Radio Yungay. Había un programa así, Canta el Perú. Entonces llamaron a cantar a cantar a cantar música peruana. Entonces yo me presenté y la verdad es que estaban muy buenos músicos. Extraordinarios músicos que los recuerdo ahora con mucho cariño. Yayo Castillo, sobrino de Lorenzo Valderrama. Estaba Leo García, mi gran amigo y compadre que lo quiero tanto yo de verdad. Y también estaba otra persona que en estos momentos no me interesa recordarlo, por favor. El señor Juan Mesías, ¿ok? Lo nombro para que sea agradecido conmigo, ya de verdad. Perfecto. Oye, ¿tú tuviste que venir a Santiago? Así es la historia, ¿no? ¿Tuviste que venirte con tu familia a Santiago? No, no. Estábamos en San Felipe. Resulta que después yo arrendé una habitación aquí en la calle Lira. Al llegar a Mata, ¿no? Entonces había una residencial que yo arrendé una habitación. Mientras empezaba a cantar, porque el problema es que el padre de mis hijos salía a buscar trabajo a las 10 de la mañana. ¿Me entiendes tú? Como no tenía título de nada, entonces salía a buscar trabajo como jardinero, como chofer. ¿Me entiendes tú? Entonces yo me quedaba en la casa sola y esperando, esperando que pasara algo. Entonces había una panadería que yo sinceramente ahí compraba el pan. De repente estoy levantándome y escucho en la radio mi voz. Escucho mi disco que había grabado en 1962 yo. Y entonces escucho mi disco y me emociono tanto. Escucho, pongo la radio todo volumen y salgo corriendo a la panadería a comprar el pan para desayunarme. ¿Me entiendes tú? El pan solito, sin nada, porque había mucha pobreza en ese entonces. Había mucho, como te dijera, mucha escasez económica. Por lo tanto, te digo, tuve que desayunarme y te asiste. Estás escuchándome. En todas las redes estaban tocando el disco. Yo estoy dando vueltas el diario y escuchando el disco, ¿ves? Mi pobreza. Y ustedes lo tienen ahí, lo escuchaste un poquito, ¿verdad? La tienes por ahí para escucharlo un poquito, mi pobreza. Sí. Que fue tu primer gran éxito y rápidamente se convirtió en un ánimo. Gracias a Dios, fíjate. Sí. Ahí está, ¿ves? ¿Dónde te acompañas ahí? Mira, ahí está en el piano un gran amigo que en paz descansa, Ferraú Mora. Esposo de Lili Fuente, que después hizo triunfar a Lili Fuente. Ferraú Mora y sus sultanes. También estaba en la guitarra, estaba Oscar Arriagada y el señor que era del conjunto, los, ¿cómo se llamaban? Los cóndores. El señor Alfredo, el apellido, no me acuerdo. Alfredo Leal, ya, grandes músicos, ¿me entiendes tú? Grandes músicos. Yo tenía a mi baterista de siempre, que era Hugo Paredes y el bajo, René Donoso, que ya estábamos trabajando juntos, había me su nacía, entonces ya trabajaban conmigo. Así que los llamé a grabar conmigo, porque antes grabé con otros músicos que no me acuerdo ni cómo se llaman, porque la verdad es que pasó una cosa tan complicada para mí, porque yo venía de provincia a grabar, entonces Don Saúl San Martín, que era el productor del disco, me decía, me acompañé a Philly, no, ese es mí, por favor. Eso es lo que todo mundo dice, Nevi, yo sé que es Philly. Entonces resulta que Don Saúl y los dos salieron a comer todos, los músicos y Don Saúl, que me dicen, vamos a comerte, y nadie me dice a mí, vamos a almorzar, nadie me dice a mí, por favor, yo vaya a almorzar, y nadie me invitó a comer a mí, así que yo me quedé sentado en un asiento que había a la entrada de Matías Conciño, al estudio y ahí yo me, yo me, como se llama, me quedé esperando que volvieran, volvieron y seguí cantando yo. Estaba mirando una foto que hay ahí, preciosa, que Leo García hablaba siempre del pelo a sabache, con unos ojos cautivados. Así es, mira, es cuando me estaba dejando crecer el pelo en esta foto ya. Resulta que ya íbamos de gira, nosotros estábamos arriba del bus y llega el fotógrafo de la filia a decir que tenía que tomar fotos, y yo digo, discúlpeme, yo no estoy preparada para fotos, yo me hice chape, yo no sé si puedo salir en la portada de un disco. Yo digo, sí, como no, me cosa se ve bien, y en el parque forestal me tomaron la foto, imagínate tú. Antes de partir en una gira, tu primera gira. ¿Perdón? ¿Tu primera gira es la que estabas partiendo ese día? Sí, no es algo como la tercera gira, ya conozco la llegada. Las primeras giras fueron con Juan Vázquez y Carlos Vázquez, los dos hermanos, me contrataron a Luciano, Luciano cobró una cantidad y después se daba cabezazos contra la pared para haber cobrado tan poco, porque resulta que fue una gira muy exitosa y bendito sea Dios, iba con la gran Isabel Adam, iba con Jorge Rebel y los cómicos, ¿me entiendes tú? Entonces, tuvo un éxito tan grande de la gira que llegamos a Temuco y el señor le coñó el teatro, se había rapado la cabeza, se le había hecho un corte así a los moicanos, se había cortado todo el perro, porque había hecho una apuesta, decía que yo no le llenaba el teatro. Y esto resulta que llené el teatro ese, en las dos funciones, y aparte había arrendado otro teatro más el centro, que también lo llené, bendito sea Dios. Entonces, perdió la apuesta el caballero, perdió tantas entradas que perdió la apuesta, entonces tuvo que rapar la cabeza ya, o sea, comenzó a liberar la cabeza, ¿no? Y te digo, mucha anécdota, de verdad. Y ya después que Luciano se fue a Buenos Aires con Ginette, nosotros nos quedamos con Ojo en la llegada, que hacía la gira, y nos tocó hacer gira los dos, ¿te acuerdas? Exactamente. Yo por eso te preguntaba, ¿cómo eran esas giras? Porque tú hablas de un bus. Nosotros íbamos en bus, los caminos de tierra, en el norte, y quedábamos llenos de calamina, de polvo, llegábamos a los hoteles, todos llenos de polvo, la cabeza, la cara, las pestañas. Total que un día con Ginette nosotros decidimos bañarnos en el teatro, porque llegamos directo al teatro, no se podía ir a comer, así que Luciano nos mandó a comprar sándwich. Nos bañamos en el teatro con agua fría, imagínate tú, bueno, la edad, bendito sea Dios, nos tuvo problemas con nosotros. Por la edad que teníamos, nos bañamos con agua fría, nos lavamos el pelo con agua fría, porque teníamos el pelo muy sucio. Y bueno, yo salía a cantar con el pelo mojado, porque yo cantaba en las primeras, entonces, no sé, yo salía a cantar con el pelo mojado, esa era la cuestión. Pero bueno, a mí no me importó, porque yo me veía bien con el pelo mojado, porque como era lacio mi pelo, se veía bien. Oye, es bueno que la gente joven que nos está escuchando. La gira contigo fue tan graciosa, ¿te acuerdas tú de Antofagasta? Mira, ahí están las micros en las que viajábamos, alguna de esas micros. Esa era la micro, claro, primero esa, ¿me entiendes tú? Terrible, porque esas micros no te daban ninguna seguridad. Después ya llegábamos a viajar en Mercedes Benz, entonces ya estábamos más crecidos, ya estábamos mucho mejor, ¿me entiendes tú? Pero llegábamos a la radio y la gente nos esperaba en la radio, entonces para entrar a la radio era muy difícil, nos bajaban del bus, en medio de tanta gente que nos quería tocar, nos quería saludar, entonces no había televisión, entonces todo el mundo quería besarnos, tocarnos, y entrábamos a la radio, y en la radio ya era, pero antes antes, porque se llenaba todo el lugar de la transmisión, el estudio, y era un militarío contigo, era un militarío, era un militarío, era un militarío. Sí, claro, cuando ya... Todas las chiquillas te amaban, te amaban, todas, todas te amaban. Yo me acuerdo de una cosa, Palmenia, que nos pasó en Vallenar, tú estabas cantando, cariño... Sí, yo siempre me acuerdo que... ...en el teatro, decía, ¿por qué se están riendo si está cantando su mayor éxito? Y resulta que había un sargento o cabo de carabinero que le decían el cariño malo. Exactamente, y yo estaba cantando, yo decía, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué decía yo, la gente está mirando hacia atrás y hacia arriba, y no me miran a mí cantar? Yo no entendía nada, después ya me dijeron, alguien me gritó. Y había entrado en la galería un carabinero que le decían el cariño malo, ¿ya? Imagínate tú, qué terrible. Yo decía, esto es un fracaso, para mí estoy cantando el cariño malo, y nadie me mira. Claro, un carabinero que seguramente era bueno para pasar parte, muy cariñoso, y le decían el cariño malo. Oye, existía el catering o catering, que se llama hoy día, que es como te reciben en los shows que vamos ahora actualmente, con trayectos. Claro, exactamente, sí. Ahora no, ahora hacemos, nos juntamos con el público adentro de los lugares, y nos saludamos a todos, nos tomamos fotos con la gente, que quiere estar con nosotros, y eso es muy lindo, de verdad. Aunque yo lo hice desde el comienzo, siempre yo saludé al público, siempre estuve con ellos, porque para mí era tan grande el éxito, y le daba gracias a Dios y al público por estar cantando yo. Era mi sueño de niña chica. Yo conté una anécdota que de verdad era el público, mira. Un punto que yo tenía siete años, y entonces estaba trabajando en el campo con mi mamá, cortando poroto, ¿me entiendes tú? Porque nosotros era de escasos recursos, muy de escasos recursos. Entonces mi madre trabajaba cortando poroto, yo estaba ayudándola, llega una amiga mía, Salomé, para descanso mi amiga, y ella llegó a pedirme que fuéramos a jugar, entonces le digo, no puedo salir a jugar hasta que mi mamá me dé permiso. Entonces le digo, tengo que cortarlo, no sé, me faltan como dos filas o más. Y estábamos a la mitad de una fila de hileras de porotos, ¿no? Entonces le digo a Salomé, ayúdame a cortarlo para que sea más rápido y nos vamos a jugar. Entonces yo tenía siete años, entonces me pongo a conversar con mi amiga, y le digo que yo voy a ser cuando grande, voy a ser artista, voy a triunfar, voy a ser famosa. Entonces mi amiga me dijo, estás más hueona, me dijo, es muy difícil llegar a Santiago, como vas a triunfar, me decía, no, yo voy a triunfar, le decía, yo voy a triunfar. Yo lo decreté en ese momento, lo decreté, tenía siete años, y después dije, voy a cantar con don Miguel Acevedo Mejía, que era muy famoso en esa época, mi amiga me dice, no, estás más hueona, me dijo, es que a Vieroni te conoce, me dijo, ¿cómo me va a conocer si yo soy niña chica, tengo siete años? Cuando yo sea adulta y yo sea grande, ya soy una persona que canta y que tenga fama, va a querer cantar conmigo. Y esto es que mi mamá se reía cuando mi amiga me decía eso, ¿entiendes tú? Y yo lo cuento, es una anécdota linda, también te recuerdo mío de la infancia. Muy bonito, y recogiendo por otros para que la gente... Y al paso de los años se cumplieron los decretos, porque después en México, yo estoy en mi casa en México, y estoy haciendo, qué sé yo, preparando once, como se dice acá, y entonces de repente suena el teléfono, me llama un productor, y ese productor me dice que me quieren en el programa así que están aquí, porque me lo animaba Miguel Acevedo Mejía. Entonces Miguel Acevedo Mejía pidió que inviten a Palmeña Bizarro, porque ya nos conocimos, en Chile y en Argentina estuve con ella, entonces yo quiero que cante conmigo, porque allá en Sudamérica la música es de ranchero, todo el mundo, todo el mundo canta nuestra música, y entonces dijo, es lindo tener una chilena cantando ranchero, dijo, entonces me invitó al programa, y llegué yo, ensayé con el mariachi por primera vez, imagínate, canté con mariachi por televisión, y no tengo fotos de eso, porque las fotos se van perdiendo con el tiempo, solamente está en mi mente nada más, ¿ves? Correcto. Y suena todo, y suena todo, autorazo. fíjate que fue una cosa maravillosa, porque yo, esto también tiene su historia, yo era muy amiga de los, del embajador de Perú, acá en Chile, entonces como yo no era tan popular todavía, yo iba a cantar para los peruanos, entonces me invitaban a su fiesta, y de repente, viene Augusto Polo Campo para Chile, y entonces me llama el embajador, viene un gran compositor, me dijo, de Perú, te quiero que te conozca, me dijo, entonces yo llegué, me dijo el nombre, el nombre, este, Augusto Polo Campo, y entonces yo, este, yo tenía un disco que había grabado de él, vuelve pronto, ya, ¿me entiendes tú? En mi segundo sencillo, yo había puesto, al lado de reverso, de desprecio, había puesto vuelve pronto, entonces los cintos, pegaban por los dos lados, te acuerdas tú, que así era, pegaban por los dos lados, entonces me habla, de cariño malo, cuando me escucha cantar, en mi segundo, porque el embajador, estaba tan entusiasmado, que le dijo, mira, esta niña canta tan lindo, los brazos polones, los canta con sentimientos, dice, ella los siente, los vibra, ella canta como el estilo tuyo, como tú componer, y cuando entonces le dijo, escuche esta canción, le puso el disco, porque le hizo que haya todos los invitados, para que él escuchara mi disco, vuelve pronto, entonces después que terminé el disco, me dice, Palmenia, si yo traigo un bar, me dijo, lo terminé en el avión, y sinceramente me gustaría entregártelo, y sinceramente aquí estoy, me dijo, me lo cantó al oído en ese momento, porque todo el mundo estaba conversando, me lo cantó al oído, yo le dije, cuando me dijo, se llama cariño malo, yo le dije, bien chilena, bueno, yo le dije, me tinca mucho el título, le dije yo, ok, el título, cariño malo, le dije, muy bueno, usted podría hacerme el favor, le dije, mañana Radio Minería, donde están mis músicos, para yo aprenderme la canción, y enseñármela en vivo, y en directo, y así fue, así fue, esa es la anécdota más linda, que tengo con el gusto por los campos, espectacular, porque fuiste la primera, así todos los compositores, me entregaban sus canciones inéditas, a mí, totalmente para mí, ya, que tiene muchas versiones, y tú fuiste la primera, y tu gran éxito, bueno, tienes montón, ¿no? En vano, cariño malo, y tanta más, ajeno, pero este cariño malo, es quizás la, la canción, que toda la gente ubica inmediatamente, cuando escucha la voz, te voy a contar una novedad, pero mira, pollo, como te decimos todo, cariño, mira, resulta que ahora, cariño malo, está grabado en salsa, con la orquesta, Santiago Sarria, la tengo grabada en salsa, y resulta que también, ahora, se grabó también en funky, se está vendiendo en Estados Unidos, en Amazon, se están vendiendo mis discos, para todo el mundo, y ahí está en funky, cariño malo, como la ve yo misma, cantándolo, en salsa, y en funky, te das cuenta tú, como son las canciones de buenas para uno, bendita sea la canción, cariño malo, de verdad, muy noble la canción, noble, muy noble de verdad. Ahí se te sale un término mexicano, ¿cómo la ves? ¿Qué pasa, te vas a hacer a México, en busca de una carrera internacional? ¿Por qué te vas por tanto tiempo? Exactamente, sí, me quise alejar de mi país un tiempo, entonces, la verdad que yo iba contratada, por tres meses, por Raúl Velasco, el programa siempre en domingo, y resulta que después me quedé allá, ya me quedé allá definitivamente, me quedé casi 30 años, ¿me entiendes tú? Entonces, yo me olvidé con el infarto que tuve, me olvidé que yo tenía, a los 35 años ya se jubila, ¿me entiendes tú? Se me olvidó a mí que había que cobrar la jubilación, hablar de la jubilación, nunca llamé a la ANDA, para preguntar por mi jubilación, se me olvidó, se me fue de la cabeza todo, porque el infarto me asustó tanto, que ya no pensé en cosas, digamos, la artística mía, y me quedé acá en Chile, y no me despedí de México, amo a México, yo amo a México, como amo a mi país, lo amo, amo a México, agradezco gentilmente a toda la gente, que me fue a acompañar, cuando yo cantaba, me bloquean con tanto cariño, hacía amistad en todas las ciudades, que yo visitaba, siempre tenía el día domingo, una comida, un almuerzo, como dicen ellos allá, ahí dicen comida, y yo, una comida con ellos, al otro día, el día domingo, estaba almorzando con familia, que nos hacíamos amigos, en la República Mexicana, ¿me entiendes tú? Hay mucha gente, que te recuerda, de México, lamentablemente, vamos a hacer, porque es el tema de, de audio, que te recuerda, y que decían, que si te hubieses quedado, definitivamente, en México, sería una figura, una estrella internacional, porque ibas muy bien encaminada, y ya tenías muchísimo éxito, incluso hay chilenos, como tu amigo Huildo, que se acuerda mucho de ti, tu éxito en México, pero lo que más recuerdo es Huildo, éramos tan amigos allá en México, nos veíamos a cada rato, ¿ves tú? Huildo se tiene que acordar, de lo que vivimos, yo trabajaba, todos los fines de semana, en los hoteles, cinco estrellas, y trabajaba con sociocultur, que también quedaban conciertos, en masivos, en la Alameda, en la Basílica de Guadalupe, en el Zócalo, ¿me entiendes? Yo cantaba en todos esos lugares, la manager de los pasteles, verdes también, a Silvia Tenorio, mi gran amiga, mi amiga del alma, ¿me entiendes tú? Silvia, ella es una persona que, muy querida para mí, era como mi hermana allá en México, ella me cuidó, me apoyó siempre, mi gran amiga, la quiero mucho, si me está escuchando, que Dios la bendiga, por favor, te quiero mucho, mi amiga, no te olvido, estoy siempre acordándome de ti. Oye, Patria, ¿sigues cocinando? Porque Wildo dijo que no había comido cazuela más rica que la que preparabas tú. Sí, sigo cocinando, ahora con esta cuestión de la pandemia, había dejado de cocinar, estábamos comprando comida de ella, pero ya, con la pandemia, los restaurantes cerraron, y entonces, tuve que volver a cocinar, estoy cocinando, tú aprendiste a cocinar, debido a una entrevista, también que aprendiste a cocinar, por lo menos un bistec, un papa frita, con puré, el puré es fácil de hacer, mira, tiene que ser la mantequilla, y agitarle la leche con agua, y darle vuelta al puré, y ya no se te pega, ponle un tostador abajo, para que no se te pegue, ¿ok? Te voy a dar muchas recetas, después en privado, ya, para que las puedas hacer tranquilo, ya. Exacto, hace falta todos los que estamos solos hoy día, los viejitos. Todo tienes que en ti atienda, tienes que atenderte tú solo, lavar los platos, hacer la limpieza, todo, ¿me entiendes tú? Qué terrible, ¿no? Sí. Oye, Palmenia, pareciera que ha sido fácil tu carrera, porque tal como sobre hojuelas, pero me imagino que había momentos difíciles en toda esta trayectoria, ¿no? Perdón, que no te estaba escuchando bien. No te he escuchado bien, todo parece que fue también sobre hojuelas, todo muy bien, pero me parece que había gente en tu carrera, no poder estar con tu familia, el tener que viajar, por sacrificio, no es tan fácil, ¿no? Así es. Eso es lo más terrible cuando uno está lejos de la familia, entonces, uno sufre mucho porque está a la distancia, mire, imagínate cuando yo me fui a Japón a cantar, porque me vieron cantando en el Zócalo, y entonces la gente me pedía fotos, fotos para mandar a Japón, discos para mandar a Japón, le digo yo, no tengo nada en este momento, porque no traje nada, nada, entonces le digo, pero mañana canto, le dije en el Zócalo, vayan al Zócalo, estábamos en la Alameda Central, ¿no? Entonces me dijo, vayan al Zócalo, y ahí me escuchan cantar, y eso fue en el año 78, una cosa así, entonces yo, este, al otro día llevé un disco, pero dos fotos nada más, porque yo no creía mucho el cuento, ¿me entiendes? Yo pensaba que era cuento ya, pero no, después me llaman de Japón para contratarme, entonces imagínate tú, la emoción que yo sentí, ellos me vieron cantar ahí, con un público masivo, tan cariñoso, tan cariñoso, ¿verdad? Que sinceramente te digo, para mí fue un gran éxito, ir a cantar a Japón, y fui en dos oportunidades, imagínate tú cantando, en japonés también, porque tuve que aprender, a cantar dos canciones en japonés, me exigió el productor de allá. ¿Sí? ¿Te acuerdas qué canción era, no? Sí, alguien cantó, en español, dice, quizás no supe hablar, y en japonés dicen, hasta ahí nomás, porque si no sale muy largo, ¿ves? Claro, en Japón, ¿y cómo dirían? Qué lindo, canta Palmenia, no sé cómo se dirá en japonés, pero así tendría que decir. Tampoco le entendía, yo hablaba mucho, pero mira, te digo una cosa, para mí fue muy importante aprender, porque, aunque yo cantaba en japonés, pero yo no hablaba japonés, entonces resulta que yo llegaba al público, al camerino, aprendí mi autor, yo me regalé la universidad eléctrica de Japón, y resulta que llego al camerino y estaba lleno de alumnos, con paquetes para mí, entonces le regalé, yo me intérprete, y digo, pero ¿por qué hay tanta gente en el camerino? La quieren saludar y felicitarla, pero yo no hablo japonés, le digo, Kiteyo, tú tienes que interpretarme, por favor, tú eres mi intérprete, sí, mi intérprete ahora también, entonces, me entregaban regalos y me decían, presente, presente, y yo decía, pero ¿por qué tantos presentes? todos ellos regalaban algo, me regalaron hasta una grabadora chiquita, chiquita, de esa época, me entiendes tú, en la universidad eléctrica de Japón, y una satisfacción muy grande, porque imagínate tú, estar compartiendo con ellos, pude hablar a través de Kiteyo, con ellos, estaban felices, muy contentos, porque yo había cantado en japonés, me decían que había pronunciado muy bien, todas las palabras, que la pronunciación estaba perfecta, y me felicitaron por el esfuerzo de haber emitido las canciones japonesas. Figura fundamental de la música, has recibido también un premio, el premio presidente de la república, ha sido destacada, Ana chilena, entre otros premios, ¿qué significa para ti tanto, tanto halago, tanta cosa hermosa que has recibido, Palmenia? Mira José Alfredo, para mí es una emoción muy grande, cada vez que me entregan un reconocimiento, me emociono mucho, porque imagínate tú, que nosotros partimos en los 60, ¿ya? Y hasta el día de hoy uno va a cantar, y la gente llena el lugar para verte cantar, y eso es maravilloso, y cantan contigo las canciones, entonces, es sinceramente maravilloso, lo que estamos, tenemos que darle gracias a Dios, por tanto éxito que hemos tenido. El público joven ha ido conociendo a través de los papás, de los abuelos, y los premios, aquí los tengo, porque cuando yo me enfermé de corazón, mi hija, lo que hizo, vino mi hija, y me puso todos los premios, en todas partes del apartamento, porque yo lo viera, para que yo me entienda que yo estaba bien de salud, que yo no me iba a morir, porque yo tenía miedo de morirme, ¿ya? Entonces mi hija me decía, mamá, no se la voy a morir, le pongo todos los premios aquí, para que usted lo esté viendo, y así usted se sienta, tranquila, me dijo, ¿ya? eso hizo mi hija preciosa, mi hija, ¿ves tú? Que te cuida, y te quiere mucho, y que es buena amiga. Sí, mi hija es maravillosa, ella es así, practica con mis amigas, también ella practica mucho con quien es Acevedo, practica mucho con Martita González, la feria del disco, ¿te acuerdas tú, Martita? Entonces, hay recuerdos muy lindos de ellos, todos ellos que nos hicieron. Mira esa foto del ritmo, ¿te acuerdas? Mira mi foto, cómo está ahí, ¿ves? Resulta que yo tengo una sobrina colombiana, que ojalá que me vea en esta entrevista, porque de verdad, me preguntó un día, si acaso yo me había agrandado los labios, y que nunca me agrandé los labios, ahí está la foto, está mostrando la foto de los labios, que yo tengo, pero yo me los pintaba, sin delineador, entonces, le ponía la vea rosita nomás, y ya. Pero entonces le dije yo, ve una foto del ritmo, para que veas que yo nunca me he agrandado mis labios. Mis labios son los mismos, solamente delineé la parte que queda acá, y delineé arriba, y se ven un poquito más grande ahora. Eso es todo, ¿ves? Almenia, tú empezaste el año 62 aproximadamente, cuando la televisión no era importante, había que presentarse personalmente, ¿no? Esos eran los shows. Claro, pero mira, la primera vez que me presenté personalmente, fue en la gira ya con el Guiné, con Luis Alberto Martínez, con Dani Gillian, que pasas distancia, y la gira fue en Puerto, en Puerto, perdón, San Antonio. San Antonio. San Antonio. Ahí me presenté por primera vez yo, y la verdad te digo que yo estaba tan emocionada con el público, fue tan lindo el recibimiento, con mi primer disco, mi pobreza y amarga experiencia, nada más tenía yo en ese momento. Y fue un público maravilloso conmigo, entonces, terminé de cantar, me voy al temerino, y de repente me dice, me buscan una señora, la señora llega, me pone una virgen, me la pone ella de regalo, me la entrego y me la pone ella misma, entonces le digo yo, pero por favor, esto es suyo, ¿cómo me lo va a dar a mí? Entonces me dice, con el cariño que le tengo, esto es suyo, para que tenga siempre mejor la presencia de la virgen, cuidándola, ¿ok? Me dijo, así que, Petrona, imagínate tú que maravilloso el público, ¿no? Palmenia, me quería recordar algo que la verdad es que no lo tenía pensado para esta entrevista, pero cuando hablaste de la señora, me acordé de la abuelita, entonces ella, este, fue tanto lo que insistió que un día la dejó pasar, Oscar la regala, la llevó, le pedimos que la sentara en la primera fila, ¿te acuerdas tú? Sí. Y la abuelita ahí estaba sentada en un costadito, viéndonos cantar, y después nos fue a ver al camerino, y estaba tan emocionada la abuelita, estaba tan contenta contigo, y conversando con los dos, que sinceramente nos quedó la abuelita toda la vida, siempre que llegábamos nosotros, y estaba la abuelita, ¿sabes tú? Y un día de repente me tocan la puerta, lo que pasa es que yo no sabía que ella había venido, me avisó nada, entonces ella viene a verla, usted me dijo, José Alfredo Fuentes, porque dice que era abuela de los dos, así le dije yo, así dijo ella, entonces no hay problema, es que aquí se quedaba conmigo, y se quedó conmigo 15 días, ¿te acuerdas? Sí, sí, pues, claro, nos repartimos, yo la llevé al cerro, San Cristóbal, la llevé a pasear, yo la dejé que paseara a muchas partes, y después te la fui a dejar a ti 15 días, la señora estuvo con nosotros un mes, 15 días contigo, y 15 días conmigo, y lo pasó lindo, lo pasó lindo, la señora de verdad, no, hicimos una, una obra bien bonita, la tengo feliz, y fuimos hermanos por algún tiempo, los dos palmerías, teníamos la misma abuela, lo que es la vida, ¿no? Oye, qué dirías a toda la gente joven, a las artistas jóvenes, que hoy día te están viendo, especialmente a tus pares, a las mujeres que tanto éxito tienen hoy día, hoy las mujeres tienen más éxito, hombres, en chicas. Exactamente, sí, ¿sabes qué pasa? El consejo que daría yo es este, mira, yo empecé cantando tango cuando chica, ya, mi papá era bastante, y cantaba, Carlos Gardel, para él, era su ídolo más grande, entonces mi papá, me enseñó tangos a mí, yo empecé a cantar tango, entonces tangos son muy tristes, tú sabes, son muy trágicos, ya había un tango que a mí me hacía llorar, porque yo, mi papá lo seguía, me llevó a ver la película, el día que me quieras, con Carlos Gardel, imagínate tú, yo era una niña chica, yo veía en la película, que se le moría la novia, a él, y él lloraba, cantándole una silla, tus ojos se cerraron, el mundo sigue andando, su boca que era mía, ya no me besa más, y yo me pongo a llorar, que te cuento como lloraba yo, entonces me hacían callar todo, y de repente me gritó un guaso, me gritó, ella de Palmeña me dijo, deja de llorar, que no deja de escuchar la película, esa anécdota tengo yo, imagínate, porque yo lloraba, porque Carlos Gardel, se le ve muerto la novia, ves tú, y mi papá me enseñó con tango, entonces cuando tú cantas tango, de chiquita, la interpretación te queda aquí contigo, aquí se queda, se queda el sentimiento, ves, entonces agrava mi primer disco, yo interpreté, siempre interpreté, que es muy importante, cantar, y interpretar, yo no me creo una gran cantante, yo me creo, soy una intérprete, eso soy yo. Son los estilos, finalmente los que triunfan, y perduran, es el caso tuyo, el caso de Cecilia, de figuras que son, uno alcanza a escuchar una frase, y ya saben. Mira, bendito sea Dios, que la verdad es que una vez nos tocó hacer una gira junto con Cecilia, y fueron maravillosos los momentos que compartimos, y la verdad espero que ella se recuerde, porque cuando fui a acompañarla, cuando le entregaron el premio al presidente de la república, ella, en todos los nombres que puso, yo he hecho gira, a mí no me puso, e hicimos una gira juntas, cuando llegamos a Puerto Montt, te tengo que acordar, ahora que vea la entrevista a ella, llegamos al hotel nosotros, y estaban anunciando la muerte de John Kennedy, ¿me entiendes tú? Entonces, a nosotros fue impactante la muerte de John Kennedy, a todos nos impactó mucho, y Cecilia, no se acuerda que yo hice gira con ella, espero que Ada recuerde la gira, y se acuerde de mí también, ¿no? ¿No es cierto? Seguro que se acuerda, y como todas las artistas nacionales, te quieren muchísimo, ¿te gusta dar consejo, o qué le dirías a las más jovencitas hoy día, para perdurar en el tiempo? por favor, que escuchen tango, para que escuchen a los cantantes de tango, para que interpreten, para que tengan el sentimiento que hay que tener para entregar las canciones, porque si cantan nada más y cantan y muestran voz, es que el público no quiere la voz, quiere la entrega, ¿no? que esa entrega es muy importante, tú también la haces en tus canciones, eso es muy importante, nosotros siempre lo hicimos, nosotros siempre los de los 60 somos así, siempre interpretamos, Gina Acevedo también interpreta con mucho sentimiento, ¿me entiendes? mi amiga la quiero mucho, y de verdad, ella también, es una gran intérprete, una gran voz, y una gran intérprete, y tú José Alfredo, tu éxito fue maravilloso, las chiquillas te amaban, te adoraban, se volvían locas contigo, hoy día se está hablando mucho y luchando para que haya una paridad en lo que es la mujer y el hombre, que todos tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades, tú en esos tiempos, hablando de los 60, los 70, ¿sentiste que el machismo a lo mejor impedía que la mujer sobresaliera? es que a mí me pasó todo eso José Alfredo, yo tuve que luchar contra el machismo, por las canciones que yo cantaba, pero yo grabé desprecio, y ahí fíjate que ahí lo puse a todo en su sitio yo, de verdad, porque al cantar desprecio, ahí quedó la escoba, ¿me entiendes tú? porque le dije tantas verdades a los hombres, que se dieron cuenta que estaban equivocados, que la mujer es para amarla, es para tenerla al lado, para compartir con ella, compartir bonito, tener un amor bonito, especial, ¿me entiendes tú? eso es la mujer para el hombre, es la pareja, no somos dispareja, nosotros somos la pareja, somos siempre pareja, tenemos que estar en pareja siempre, porque hay que amar a un hombre, yo amo a un hombre, y tú amas a una mujer, así es la vida, ¿ves? ¿y en el trabajo sentiste alguna vez, que te dejaran de lado, por ser mujer, o te miraran diferente? sí, muchas veces me dejaron de lado, sí, de verdad, muchas veces, por el problema, de que además, alguien, yo encontré el rubor, que mi música era, la palabra, la odio yo, la palabra, se bollera, ¿me entiendes tú? porque encuentro que es una ofensa para mí, no me gusta la palabra esa, yo soy intérprete, la intérprete tiene que entregar el alma, en cada canción, hoy se valora eso, porque ahora los discos míos, son clásicos, como los tuyos, también son clásicos, ahora, ¿me entiendes tú? le damos las gracias, a todas las generaciones, que vinieron después, de toda la gente de nuestra época, que nos han seguido apoyando, y que nos tienen exitosos, con siempre, y con mucho público, en las actuaciones. Palmenia, ¿qué sientes, si te lo digo yo con propiedad, porque yo lo he vivido también, ¿qué sientes cuando vas a cantar, algún casino, y ves que en las mesas, hay abuelos, padres, e hijos? y hay abuelos, hay hijos, y hay nietos, ¿me entiendes tú? es maravilloso, de verdad, muy lindo, me he tomado fotos, en Punta Arena, le mando un saludo, a un señor, que era el abuelito, el abuelito, de los chicos, que lo llevaron, que el papá, también estaba, y estaban los dos hijos, hombre y mujer, nos tomamos fotos, acá en los camerinos, fue un momento muy lindo, que compartí con ellos, porque, ellos identifican, a todo el público, que nos sigue, ese es el público, que nos sigue a nosotros, ese es nuestro público, ves tú, a través del pueblo, nos fueron conociendo, después los hijos, siguieron conociendo nuestra música, y después los nietos, entonces tenemos a todas las generaciones con nosotros, pues, lo más lindo que nosotros podemos tener, de verdad te digo. ¿Habrá pasado en esa década del 60, que hizo posible, que perduraran en el tiempo, tantas figuras como tú, se sabe, y me pongo a nombrar a Lucho Dima, y sigo con muchísimos más, ¿Habrá pasado o qué? Pues muchos. ¿Pasó en el tiempo? ¿Por qué sería? Sí, yo pienso que por eso, mirad, nosotros éramos de verdad, nosotros siempre fuimos artistas de verdad, nosotros, un día me dijo, alguien me hizo reír tanto, porque tuve que cantar con un sonido, tan malo en el lugar de Cristo, que fui a cantar para, ¿cómo se llama? Ahí estoy con mi amigo Buddy, Buddy Richard, mira, tenemos una entrevista pendiente a Buddy con Honduras, tú sabes que nos están escuchando en Honduras, en la radio de Andrés, que se llama, www.trail.cl, estamos famosos allá en Honduras, nos están pidiendo entrevistas, así que imagínate cómo estamos de contentos nosotros, Buddy, te mando mucho cariño, tú sabes que soy tu fanática, admiradora, y de tus canciones que tú escribes, eres sensacional, eres muy sensacional, de verdad. Te lo vamos a decir, yo hablo todos los días con él, mi compadre, aún la vas de que nos hicimos con mucho esfuerzo, de manera artesanal, nosotros, pero nos costó mucho, por supuesto, comprar el primer vestido, ¿me entiendes? Esto para mí fue muy difícil, un vestido para show, yo no tenía dinero, entonces fui con el alcalde de San Felipe, le pedí prestado dinero para comprarme un vestido, para hacer la gira con Giné, con Gani, con Luciano, y resulta que el señor alcalde de Casa Sauger, él me dijo para mí, yo vuelve a las cuatro, volví a las cuatro, y a las cuatro él me pasa el dinero, me dice, te lo presta la munició, María, yo te regalo 10 mil pesos, me dijo, para que te compres unos zapatos bonitos, para tu vestido de show, para que tengas unos zapatos lindos, para cantar. Entonces todo eso me pasó, porque de verdad, no tenía yo vestido para cantar, ¿me entiendes tú? Claro, sí. Oye, yo no recuerdo que probáramos sonido en la gira, ¿tú te acuerdas de haber tenido una sesión de prueba de sonido? Fíjate que no hacíamos prueba de sonido, porque tenía Oscar y llevábamos sonido muy bueno, y todas las giras siempre se hicieron con sonido bueno, además, como cantábamos de verdad, sabía todo bien, ¿me entiendes? Salía igual que el disco, ¿no? Salía igual que el disco, ¿no? Sí, y te decía anteriormente, yo estaba cantando con un sonido pésimo, ¿no? Pésimo, y entonces de repente terminó de cantar, y me dice una persona, me dice que estaba en el sonido, me dijo, usted de verdad, me dijo, no es de baquelita, me dijo, me hizo recordar la baquelita, me dijo, usted no es de baquelita, usted de verdad, me dijo, usted con el sonido que sea, usted canta igual, me decía, entonces fue un elogio muy lindo que recibí, y estuve en ese momento también con nuestro querido amigo Parquímetro, que llevaba con su grupo, a cantar también él, con su grupo a tocar, ¿me entiendes tú? lo saludé, y como yo siempre soy tan bolaco en los apodos, ¿me entiendes tú? de repente le dije, hola, ¿cómo estás Taxímetro? le dije yo, imagínate tú, le cambié el apodo, era Taxímetro, y yo le dije, ¿para quién me siguió el Taxímetro? le dije yo, ¿cómo ves tú? Tanta gente que ha partido, tanta gente que queremos, Dios mío, tanta gente que se ha ido, de verdad, recordar a Julio Videla, en estos momentos, también para nosotros, es algo maravilloso, porque tuvimos tantos contactos con él, tanto en radio, como después en televisión, entonces te digo, para nosotros, la muerte de Julio Videla ha sido muy fuerte, muy fuerte de verdad, y yo cuando rezo toda la noche, yo le pido a Dios, que esté en su reino santo, que esté allá, Julio descansando en paz, que toda su familia tenga, mucha fuerza y fortaleza, para salir adelante, porque así es la vida, algún día tenemos que partir, nosotros algún día partiremos también, yo en cualquier momento puedo partir, porque el corazón, Dios quiera que no me falle tan luego, ¿no? No, por supuesto que no. Yo tuve un médico extraordinario, que me hizo un arreglo del corazón, muy bueno, ¿ves tú? Y hay mucha gente que está, por supuesto, deseándotelo a lo mejor, y rezando para que siga siempre vigente, te vamos a poder ver, si esta se soluciona en marzo, abril, si Dios quiere, podemos cantar presencialmente, te vamos a poder ver. Dios quiera que así sea, ¿no? Que los casinos empiecen a trabajar, porque ya la gira la hacemos por los casinos, ahora, y la verdad eso sería maravilloso, que volvieramos a cantar nosotros ya, en vivo, con el público, porque yo extraño mucho al público, yo no voy a estar sin cantar, fíjate José Alfredo, que a mí me pasa que de repente yo, me pongo tan triste, porque de verdad es, estoy como te dijera, me siento tan desamparada sin cantar, que si extraño al público, extraño mucho al público, que si extraño con el público, y además te digo una cosa, lo que pongo a veces son mis pistas para ensayar, ensayo con mis pistas para cantar, para poder desahogarme, y estoy estudiando nuevas canciones, quiero grabar un nuevo disco, con canciones de Juan Gabriel, con canciones mías, con canciones de un amigo mío, que no tiene idea, lo voy a nombrar ahora, que no tiene idea, que voy a grabar una canción de él, Nano Concha, de Los Ángeles Negros, ¿te acuerdas tú de él? Sí, claro. Voy a grabar una canción que yo le hice, La Maqueta, en México, esa canción la voy a grabar, se llama Juego Sucio, ¿me entiendes? Que yo le hago canciones fuertes, ¿me entiendes tú? Sí, pues, claro, Cariño Malo, Así son mis canciones fuertes, de directa ya. Bueno, Directa al corazón, ¿me entiendes tú? Ya para acabar pronto. Juego Sucio por ahí. Palme, ¿hay alguien a quien tú admiraste, antes de empezar a cantar, o nació de ti espontáneamente, esto de la música? No, fíjate que yo cuando tenía 8 años, empezó a cantar Lucho Gatiki, para mí siempre fue mi maestro, fue mi maestro, yo salía corriendo a escucharlo en la radio, me pegaba en la radio para escucharlo, y la verdad, estaba en un programa, acá, Vargata Musical, que transmitía todos los días, y por la radio, entonces yo, lo escuchaba, porque para mí era mi maestro, lo escuchaba cantar, lo encontraba tan maravilloso, como cantaba él, Lucho Gatika fue mi inspiración, para ser artista, ¿ya? Siempre lo amé, lo amé, porque además cantaba, tenía una media voz maravillosa, que en México le decían, la voz del terciopelo, y además, los artistas mexicanos, cuando hablaban, decían, me pongo de pie, para nombrar al señor, y se ponían de pie, para decir, Lucho Gatika, ¿me entiendes? Estuvo con mucho orgullo, porque el rey de bolero, fue Lucho Gatika, y seguirá haciéndolo, no hay rey de bolero ahora, nadie se haga nombrar, rey de bolero, porque Lucho Gatika, es nuestro rey de bolero, en todo el mundo, en todo el mundo, ¿ya? En eso coincidimos, también fue mi figura, claro, pues sí, fíjate, a él, que me dediquía a cantar, está nuestra inspiración, ahí está bien, precioso, sonriendo de la virtud, yo en México, nos conocimos, y tuve la oportunidad, de compartir mucho, conocí a sus hijos, también lindos hijos, que tiene precioso, Lucho Gatika, que hace muchas teleseries, en Televisa, te digo sinceramente, para mí Lucho Gatika, es lo más importante, que tengo como referente, ¿ya? Correcto, Almenia, que estamos llegando, al fin de esta conversación, me gustaría, que le enviaras un saludo, a nuestros colegios, a autores, compositores, cantantes, músicos, viéndonos, y por supuesto, a todo el público, en general, mandarle tu cariño, en estos momentos difíciles, quiero agradecerle, a todo el público, que esté viendo este programa, contigo José Alfredo, de verdad, sinceramente, agradecerle, a todo el público, en especial, por el cariño, que me han dado, por la satisfacción, que me han dado, durante tanto, ya se van a hacer 58 años, ya me entiendes tú, y sinceramente, te digo, agradecida también, de conocer, todos mis colegas, mis colegas, artistas, cantantes, músicos, extraordinarios, que hay en mi país, grandes músicos, y también, un saludo, para todos los que están, en provincia también, cantando, porque también, se merecen una mención, cuando vamos a los festivales, nos encontramos con grandes talentos. Correcto. Bueno, Palmenes, ha sido un placer inmenso, contigo, de alguna manera, voy a expresar, lo que está sintiendo la gente en casa, lo que están sintiendo tus colegas, que es simplemente, gracias, un agradecimiento profundo, por haberte dedicado, desde tan pequeñita, los 11 años, a cantar, y que ha mantenido una carrera, que nos llena de orgullo, a todos los llenos, porque he tenido, de ser nacionalista, y sin la misma mujer, siempre, con su talento, y su calidad, gracias, José Alfredo, gracias, muchas gracias, por tus palabras, mira, te voy a decir una cosa, este, yo quiero, en este momento, decir, lo orgullosa, que me siento, que tú me hayas entrevistado, más bien, una entrevista, es una conversación, de los dos, muy bonita, de verdad, y Wildo, lo quiero mucho también, Wildo, siempre va a estar presente, en mi cariño, porque compartió mucho, conmigo en México, y la verdad, le mando mucho cariño, que Dios lo bendiga, besitos para él también, bendiciones, para todos los artistas, de mi país, para toda la gente, que está en el medio artístico, para todos ellos, por favor, soportemos esta pandemia, por ahora, no nos queda otra, tenemos que soportarla, tenemos que ver la forma, de cómo seguimos, sin trabajar, sin trabajar, sin trabajar, pero bueno, hay que darle gracias a Dios, cuando uno ahorra, igual de dinero, esos ahorros que sirven, para comer ahora, me entiendes tú, esa es la vida, así está la vida, así es, esa es la vida, así es, ¿ves? Palmeiro Bizarro, figura fundamental, de la música, estuvo con nosotros, gracias a esta gentileza, de CCD, que nos permitió conversar, no entrevistar, esto es una conversación, un abrazo una vez más, cariño, una linda conversación, que Dios te bendiga, José Alfredo, bendiciones para todo el público, para todos mis colegas, mis bendiciones también, que Dios esté con ellos, los proteja siempre, que Dios te proteja, besitos, bendiciones, que estés muy bien, cariño a toda la gente, de la SCD, por hacer este programa, tan lindo de verdad, contigo, además con un amigo, gracias a la SCD, y a la premio Puzar, también, por este momento tan importante, que me han regalado, gracias, muchas gracias de verdad, gracias, besos a todos, de mi parte, por favor, con ustedes amigos, hasta mañana, nos encontraremos, con otra grande de la canción, la incomparable, de mi parte, mucho cariño, muchos besitos, yo estuve muy pendiente, siempre de cuando estuvo enferma, estuve pendiente, llamando, para saber cómo estaba su salud, y siempre te digo, para mí, era importantísimo rezar por ella, recé mucho por ella, porque Dios tiene que ayudarnos, y usted que no, entonces, yo soy una mujer de mucha fe, tú lo sabes, así que recé mucho, para que Cecilia se recuperó, y bendito sea, Dios se recuperó, y está cantando de nuevo, porque ella va a seguir cantando, es igual que yo, no puedo apostar, que nosotros no nos lleve Dios, así va a ser, así somos nosotros, siempre, siempre, nos está cantando, y Dios nos hizo cantar, y vamos a seguir cantando, cuando Dios nos llame, así es, así es, de eso, que Dios te bendiga, chao, bendiciones para todo el público, gracias por todo el cariño, bendiciones para toda la gente, que me está escuchando, en tantas partes del mundo, especialmente en toda Latinoamérica, donde canté también, tantos países, Colombia, Venezuela, también, Centroamérica, todos los países de Centroamérica, ahora están con unos problemas terribles, de verdad, y también para Panamá, para, qué sé yo, en todas partes estuve cantando, en Perú, en una oportunidad, nada más he estado cantando, una sola vez, pero bueno, así en la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero pasarán un momento, algún momento, me llamarán de Perú, para ir a cantar, antes que Dios me lleve, digo yo, por favor, que sea antes que Dios me lleve ya, porque después ya, quedan los discos nada más, van a quedar los discos de recuerdo, eso es lo que estoy haciendo, grabando y grabando, para que queden muchos discos. Falta mucho para eso, besitos mi amor, hablamos después en terminado. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.